Muy buenas y bienvenidos un día más a este de mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta, estamos de vuelta en DREG Bueno, como lo podéis ver en el título, como lo podéis ver en la portada Estamos en DREG, estamos en DREG, vale, estamos en DREG y ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya me he pitado Tenemos 1400 dólares Y tenemos aquí testas para recoger, así que vamos a recogerlas Estaba llenita, ¿eh, Doco? Papu Vale, solo nos cabría los pequeños Pequeños Y solo tres Perfecto Vamos a meterle caña Oye, Tres Ejes ¿Por qué vainas quieres, tantas cangrejeras? Vale, ¿por qué quiero tantas cangrejeras? Mira, tengo una pequeña y larga explicación Por los dólares ¿Hais visto los dólares? Pues por eso Toma Encima Pesca de testrín Tú Espérate Hombre Hasta día La otra cesta Que estaba a reventar Venga, vamos a ir por aquí No, 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 no Venga, vamos a vacilarlo un poco Que pueda trabajar Que puedan coger más pequeñines A ver, 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 tú Tiene un amor Necesito dos más Hola Bien, nice Atracado Perfecto Llevo un buen rato sin jugar ahora mismo Ahora vamos a aventarlo todo Esto lo dejamos Lo dejamos Esto nos lo llevamos Perfecto Pues mañana Mañana tengo planes Mañana que el libro Tengo bastantes planes por hacer Entre ellos Verme unas cuantas películas Que tengo muy pendientes Muy, muy, muy pendientes Una que la tengo en Blu-ray Que tengo unas ganas No he visto ni la mitad Pero mañana la quiero ver desde el principio hasta el final Y lo más seguro es que por la mañana Las dos primeras horas O sea, me levantaré bien tempranito Es diez Me la pondré para sobre las doce Ya quitarme la encima Eh, que te he visto, que te he visto, que te he visto Loco Perfecto Ahora lo tengo Una Una pagada nada más Vale, son restos, tío Voy a por ellos Recordad que necesito materiales Y encima es madera Perfecto, loco Vale Bien De maravilla Perfecto De locos Bien Nice Si no recuerdo mal Ahí Tenía que dejar tablones ¿Verdad? Bien Dique seco Si Y encima dos De maravilla, loco Vale Vale Entonces ya dos de estos Y ochocientos Para tener más Más casco Vale Vamos a la carta entera Lo dejamos aquí No No, no lo llevamos No lo llevamos Compramos Y nos iremos al Al otro muelle Vale No se han contestado Está cerca Vámonos Vale De aquí nada, ¿no? No No, hombre Que no Espérate Ahora Vale Me gustaría Me gustaría El espinazo El diablo No, el espinazo El diablo No Donde Alcantilados De vendalia Y si no recuerdo mal Era por allí Sí Toma Materiales O pescados Pescados Y anguilas Además Eso tiene pinta Ese material Loco Pues no Mea culpa Vale Hacia allí Ataquilla Formación Iluminada Igual Os imaginéis Que pueda pescar El pez Espada Mis ganas Se tiene que pagar Bastante bien El pez Espada Mira las orcas Asesinas Espérate Que Que Encima Encima Es torre Tío Son los Son los jodidos Además Buah Dime Que lo ha pescado Ha pescado Vale Desde aquí Ya estoy viendo Uno Dos 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 que ya están apagados Dos que ya están apagados Dos Otra criatura Es tan cubierta De desechos Que ya Ni parece cangrejo Un cangrejo Que suele comerse Qué quick Claro, hay distintos tipos de cangrejos Claro Hay distintos ¿Cuántos tipos de cangrejos hay? Guacalazabal No, 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 me he quedado aquí Hola, amiga ¿A cuánto me des? ¿Por qué me callo uno? A ver, no está mal No está mal ¿Podría estar mejor? Sí, pero no está mal Hola Hola Perfecto Buah Qué locos Y me gustaría reparar lo que tenga dañado Así que esto Pocos Bien Voy dejando distribuido por aquí Vamos a distribuir por aquí Para poder maxificar las ganancias Mierda Opa I cae win vale opa premio fin de la luz en fin de luces perfecto me molaría pillar esta madre vale ahora que tengo dos efectivamente y ahora este 9 días hermano 6x5 unificación de aberración y esta madre que es con un diseño bastante novedoso este motor impuse el agua a través del sistema vale 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 no tenemos nada más que conversar contigo muy bien vale hagamos un sueñecito entonces yo creo que al pasar las horas o sea pasar de día efectivamente se restablece todo entonces le clicó que me estás contando no te creo vamos a pillar cangrejeras no te creo tío o sea por poco por poco no puedo comprarlo pero bueno ves por eso el hecho de vamos a poner aquí cangrejeras 264 hermano espérate sobre todo vamos a pillar las apagadas son teóricamente las que no le quedan 5 horas vamos a dejarle un poquito de hueco hace igual vale no me cabe pero vamos a recogerlo vale hay que tener un cuidado con eso porque si os dais cuenta ya no daba cabida a coger más cangrejos que bonito un pegamento azul mantiene unidos los fragmentos rotos es un morado de las profundidades roto por efecto de la presión es jodidamente precioso es muy bonito vale bien este está igual también hay cosas me interesa muchísimo oye estos son nuevos que acabo de poner ahora vamos a dejar un ratito que trabaje vamos a ir de cangrejo en cangrejo ahora 700 700 bueno vamos a pescar un poco yo creo que es pescando un poquito lo que hay aquí podemos venderlo y comprar eso vale vale pesca 200 peces usando cañas o 250 peces logro desbloqueado venga vale dime que con esto llegamos para comprar esa cangrejera perfecto perfecto lógicamente con 51 dólares no voy a poder reparar pues sí que ha llegado vale este ya está lleno no da igual pues se deja un poquito juntos no me hace mucha gracia pero bueno bien y remolino donde crees que vas donde crees que vas remolino mio bien mi almacén perfecto perfecto de maravilla todo repara loco oye cuánto llevamos 19 minutos costo ole es cáete del bueno vale vale pues vámonos a dormir vamos a dormir y ya mañana será otro día vale vale a ver es que es muy reciente todo esto el cangrejo este este es precioso eh fuera coña este cangrejo es precioso el que la anciana no me haya hecho un explosivo vamos a ir pasamos de largo este vamos a inspeccionar la zona vamos a inspeccionar vale este barco no lo hemos visto se ve un cojo se ve un cojo podrido en el esqueleto de un barco naufragado mirar dentro locos con esto me dan 65 dólares tío de locos no está mal no está nada mal ¿podría haber estado mejor? sí ¿podría haber estado peor? también fíjate que aquí hay más sí un cojón y un cojón ¿qué cojón es esto? vamos paso de descubrirlo ya sabremos habrá un momento que podamos atacarle ahora mismo no ahora mismo no es el momento de atacarle ni de coña ni de coña chaval pedazón mala bestia alucinante mega cangrejo con caparazón de barco alucinante me ha acojonado no es coño me ha acojonado sin ojos sin cerebro que rigue por su deseo de comer un objetivo cumple a menudo vale joder pero ¿cuántos peces de estos hay? bien la puta bien dorado bien dorado vamos allí ese musicón relaxen eh chavales relaxen a win a win a ver interesante vale vale por desgracia no tengo dinero suficiente como para comprar las láminas no tengo la puerta aún abierta para que entrega todo de aire me ha acojonado me ha acojonado perfecto dejamos en el almacén perfecto la almacén está un poco lleno eh claro esto ya no me cabe ni queriendo pero y si esto hago así esto así esto así pues ahora sí que me cabría al menos no este no de estos sí ah pues mira dos la importancia de la colocación de los objetos para el inventario eh la importancia que tiene colega vale perfecto vale yo creo que ahora sí que podemos comprar valiar solo hay que conseguir 800 dólares 800 dólares tío no pides ni nada que grotesco y maravilloso este cangrejo mires de tejido naranja surgen de su cabeza en sus extremidades como guadañas la verdad es que sí eh forman la estructura que grotesco hermano me mola me mola pesca 150 pesca 150 peces con redes barrederas o sea ya vamos ya 150 peces con con las redes vale 200 lo quitamos lo quitamos no lo llevamos lo mismo lo mismo No espera ¿Ves? Ahora este Lo podemos dejar aquí Importante A lo tonto, a lo tonto, estamos llegando al objetivo O aquí Ni de coña hubiera cabido nada más Como aquí Otra es lo mismo, venga, a ver Vale veis super importante oye, llevamos media hora media hora de pesca de cangrejil venga, iden de lo mismo ves, hay espacio para que este entre agüita ahora con el tamaño, bro agüita ahora con el tamaño, bro a ver, necesito esto y esto estos dos fijos dos de madera dos de madera, dos de tela tanto monta como monta tanto vale, dos de tela, dos de madera gente voy dejándolo por aquí espero que os esté gustando espero que os estéis animando a probarlo y a jugarlo y nada, nos vemos muy pronto, chao, chao os quiero